Capítulo 1103. En la alianza de guerreros de Ciudad de Jade, Sion se paró frente a cinco samuráis que portaban katana y vestían kimonos. Eran los asesinos enviados por la familia Galloso desde Getroina. Siendo grandes maestros de artes marciales de octavo nivel, cada una de sus expresiones era fría y altiva. Estos son los hombres enviados por la familia Galloso, presidente Zapata, informó Humberto. No me atreví a enviarlos ya que no tengo noticias de Jaime en los últimos días. Además, el Departamento de Justicia tiene gente por todas partes buscándolos. Sion estudió a los asesinos enviados por la familia Galloso y una repentina sonrisa de desdén se dibujó en sus labios. A pesar de todo lo que he oído sobre la influencia de la familia Galloso en Getroina, no puedo creer que sólo hayan enviado a cinco hombres de tal calidad aquí, ¿es esto un reflejo de su poder? Sion tenía muchas dudas de que los cinco asesinos, que eran sólo grandes maestros de artes marciales de octavo nivel, pudieran matar a Jaime. Aunque el gran maestro de artes marciales de octavo nivel estaba a sólo un paso del nivel superior, la diferencia de poder entre los dos era inmensa. Lo mismo podría decirse del gran maestro de artes marciales de alto nivel, que estaba a sólo medio paso de la mitad del marqués de artes marciales, pero sus respectivos poderes eran mundos diferentes. Y la mitad de gran maestro de las artes. Marciales a marqués de las artes marciales era un nivel completamente diferente. Un marqués de artes marciales estaría lo suficientemente calificado para dirigir su propia secta en Ciudad de Jade. ¡Vete a la mierda! Uno de los samuráis estalló mientras miraba a Sion. ¿La familia Galloso tiene muchos grandes maestros? No hay necesidad de movilizar a nuestros mejores combatientes sólo para matar a un cananeo insignificante. ¡Bam! Con un movimiento del brazo de Sion, un estallido de energía golpeó la cara del samurái y lo envió volando hacia atrás por el impacto. Si no fuera por mí, estarían todos en prisión. Sean tronó. ¿Cómo te atreves a responderme? No los tomó demasiado en serio ya que eran sólo un puñado de grandes maestros de artes. Marciales de octavo nivel. El samurái que recibió una bofetada sólo pudo manejar una mirada de resentimiento hacia Sion sin atreverse a decir una palabra más. La bofetada de Sion fue una demostración obvia de su poder. Jair entró en ese momento, luciendo una leve sonrisa. No son más que un par de sirvientes, presidente Zapata. No hay necesidad de ponerse tan nervioso. Sion le devolvió la sonrisa a Jair. Parece que los samuráis de Getroina no son muy poderosos, señor Navarro. Sin mencionar que sus modales también podrían necesitar un poco de pulido. Suelen correr la boca. Jair rugió de risa. Ja, ja, ja. No les guarde rencor, presidente Zapata. Me ocuparé de ellos cuando volvamos. Señor Navarro. Los cinco samuráis se hundieron en profundas reverencias al ver a Jair. ¡Bam! Jair abofeteó en la cara al samurái que había hablado de manera grosera conción antes. Presta atención a mis palabras. Jair gruñó, su seño fruncido atemorizante de contemplar. No me importa cuán poderosa sea la familia Galloso en Getroina. Estamos en suelo cananeo ahora mismo. Conténganse si quieren volver a casa con vida. No pierdan sus vidas aquí antes de completar su misión. Los samuráis de Getroina tenían tanto miedo que ni siquiera se atrevían a respirar. A pesar de lo poderosa que era la familia Galloso, no se atrevieron a ir en contra de los funcionarios de su gobierno. Jair, siendo el enviado de Getroina, no les dio lugar para la falta de respeto. Sí, señor. Los samuráis respondieron con premura como uno solo. No hay necesidad de que los castigue por mi bien, señor Navarro. De todos modos, contemplé el asunto que me pidió. Puede llevárselos ahora. Sion había corrido un riesgo considerable al introducir de contrabando a los asesinos en el país y le gustaría mucho deshacerse de la basura en ese momento. No fue hasta que Jair se llevó a los hombres que Sion por fin dejó escapar un suspiro de alivio. Espero que esté atento al paradero de Jaime, presidente Zapata, dijo Jair de manera cordial. Después de todo, no quieres nada más que matarlo también, ¿verdad? Sion agitó un brazo. ¿Cómo sabría dónde está Jaime? Deberías llevar a cabo tu propia investigación.